Hola a todos, en esta ocasión vamos a ver una breve demostración del equipo de electrocardiografía de 6 canales de la línea Hércules de Sonolife. Aquí podemos ver que después de arranque del equipo, nos muestra una guía de la correcta colocación de los electrodos y las pinzas precordiales, es un cable de 10 puntas el que incluye este equipo, esto como una breve guía o recordatorio. Posteriormente, al presionar un botón, nos permite entrar ya a modo de trabajo, aquí podemos ver 6 de los 12 canales, en este caso sin detectar señal, ya que no tenemos un cable de paciente conectado, sin embargo lo que queremos ver en esta ocasión, pues son la revisión de las funciones o el menú del equipo, el cual aquí tenemos. Primera de las funciones, pues bueno, es como tal el salvado, Save ECG o salvado del estudio, donde al presionarlo nos permite, bueno, nos da una ID de forma automática, aquí lo podemos ver, el cual se compone de la fecha y un número consecutivo para que esto sea un número de estudio único para cada paciente. El nombre, en este caso, bueno, el nombre lo podremos asignar una vez exportado al estudio. El género, el cual sí podemos cambiar desde este menú, presionando la pantalla con tecnología Touch. Mismo caso para la edad, cada vez que presionamos podemos cambiar este número, o en caso contrario podemos, por supuesto, hacerlo con los botones de la parte lateral derecha. Y bueno, nos indica también qué es lo que tenemos configurado, si salvar dentro de la memoria del equipo con capacidad para más de 200 estudios, o salvar en la memoria SD que podemos introducir al equipo para ampliar la capacidad de grabación de estudios. En este caso, bueno, vamos a regresar a, vamos a decirle que no vamos a salvar, y regresamos al menú. La siguiente de las funciones que vamos a ver en pantalla es la de abrir un estudio, Open ECG. Esto nos permite, bueno, tenemos aquí todos los estudios que se encuentren grabados en el equipo. En este caso, como reitero, pues bueno, no tenemos estudios grabados. Sin embargo, aquí podremos ver todos los estudios clasificados por el ID de paciente, género y la edad. También nos indica qué capacidad es la que hemos utilizado, y el porcentaje de la misma. Desde esta pantalla también podemos ingresar al modo de demo del equipo. Vamos a, nos dice acá abajo que presionemos Start para entrar a dicho menú. Y bueno, este es un modo de demostración, en el cual podemos ver 6 de los 12 canales ya con señal, de esta forma es la que se ven. Si yo presiono Mode, me permite cambiar el modo, para poderles demostrar en este caso, ya sea 6 derivaciones, 1 derivación, etc. La derivación de ritmo y demás. Automático a 3 canales de 3 segundos. Y demás. Bueno, esto es un modo demo desde la misma función de Open ECG. Posteriormente tenemos los filtros. Tenemos dos filtros en el equipo. El primero es para filtro de ruido en cuestión eléctrica. Si nuestra conexión eléctrica presenta ruido, tenemos un filtro HUM, ya sea a 50 o a 60 Hz, o podemos simplemente desactivar la función en este caso. Mismo caso, para un filtro, pero en este caso es para ruido por movimiento, ruido muscular, llamémosle así, EMG, el cual, pues bueno, podemos configurar desde los 25 Hz hasta los 150 Hz. Aquí podemos ver que presionando el botón, me permite cambiarlo. Recuerden que todos los menús se pueden modificar desde los botones laterales o también presionando la misma pantalla. Cada vez que toco, aquí podemos ver 75, 100, 150, etc. Después, bueno, tenemos un botón de reporte. Si queremos salvar o no nuestro reporte, aquí nos indica, cada vez que presionamos, está activado o desactivado. Posteriormente, bueno, también si queremos imprimir desde un módulo externo, en este caso, pues bueno, no lo tenemos conectado. Después de ello, nos permite cambiar la sensibilidad del equipo. Este botón es para cambiar la sensibilidad del equipo desde 1.25 hasta 40 milímetros. Tiene un modo automático también que detecta la sensibilidad de acuerdo al paciente con el que estemos trabajando. Posteriormente, tenemos la velocidad de impresión. Esto estoy hablando de la impresora incluida, la impresora térmica que incluye el equipo. Es un rollo de 10.8 centímetros de ancho. Normalmente son rollos de 20 metros los que ocupa este equipo. Aquí podemos configurar la velocidad de impresión. Mismo caso, desde los 5 milímetros por segundo hasta los 50 milímetros por segundo. Siguiente botón o siguiente función del equipo es para cambiar si queremos trabajar en modo cabrera o en modo estándar nuestras derivaciones. Aquí podemos ver tenemos cabrera, tenemos estándar. Posteriormente, es para cambiar el número de canales en el que queremos trabajar ya sea a 9 o a 12 canales. 12 derivaciones completas o 9 de ellas. Siguiente función es para demostrar si queremos ver e imprimir y guardar en nuestro reporte todas las derivaciones en secuencia o de forma simultánea, separados simplemente por este signo que alcanzamos a ver en la esquina inferior derecha. Podemos ya sea trabajarla uno por uno o todas en simultáneo. Posteriormente, es para el salvado de nuestro estudio en qué formato queremos grabarlo, ya sea a 6 canales que es la máxima capacidad del equipo o a 3 canales. Por supuesto, nos aparecerán 3 y posteriormente 3 de ellos de 3 en 3, ¿no? Y de este caso serían de 6 en 6. Después, ¿cuál es la derivación que queremos utilizar como derivación de ritmo? En este caso está apagada la función, pero podemos escoger cada una de ellas cada vez que presionamos el botón B5, B3, B1, ABF, etc. Esto vamos a, en este caso, decirle también que no queremos utilizar ninguna derivación como derivación de ritmo. Después es nuestro modo de grabado ¿cuánto tiempo queremos visualizar cada una de las derivaciones? En este caso va desde los 3 hasta los 20 segundos o hacerlo de forma automática. Aquí vemos cada vez que presiono cambia por un segundo puedo subir o bajar dicha función o al llegar a 0 etc. El siguiente botón o siguiente función en nuestro menú es el volumen volumen del cada vez que yo presiono un botón emite un sonido puedo también desactivar dicha función. Ahí por ejemplo al presionar nuevamente ya no tenemos sonido guardado si ahora ya presiono cualquier otra de las funciones no emite ningún sonido vamos a decirle que queremos el mínimo de volumen pero que sí emita un sonido ahí está después si queremos trabajar con con una impresora externa como les manejaba es una de las opciones del equipo podemos seleccionarlo aquí si queremos trabajar con la interna del equipo o con un módulo externo con esta función podemos activar o desactivar para que el equipo sepa donde debe demandar dicha señal después bueno podemos también trabajar de forma análoga en este caso está desactivada no hay ningún cable conectado por ello es que no nos los permite siguiente función es para cambiar el brillo del equipo de la pantalla aquí podrán ver que baja considerablemente hasta casi ya no verse o este es el máximo de brillo muy cómodo y suficiente para trabajar en cualquier iluminación si alguno de los parámetros lo modificamos de forma que ya no nos parece cómodo para trabajar siempre podemos contar con la siguiente función que es cargar la configuración por default aquí la presión una vez y me dice que si quiero confirmar presiona el botón de start que es este verde que tenemos abajo y esto regresará todos los cambios que yo hice a la configuración de fábrica si se dan cuenta nuevamente está en 25 hertz en 50 activado a 12 canales en modo estándar etcétera esta es la configuración que viene de fábrica y lo regresé solo con esta función posteriormente tenemos tres opciones para la fecha y una más para la hora es decir cada vez que presiono uno de estos botones puedo cambiar el año siguiente es para el mes marzo abril o mayo regresemos a abril siguiente módulo es para el día 8, 9 de abril 7 de abril la hora cada vez que presiono es cambio de una hora y posteriormente los minutos después bueno tenemos para el cambio de idioma que en este caso este es un equipo que viene en inglés la versión del mismo esto sobre todo para fábrica si necesitamos contactar con alguno de los técnicos de Sonolive será útil decirle que versión es la que maneja nuestro equipo y la última función es la calibración esta pantalla al ser touch se recomienda estar calibrando bueno cuando ustedes sientan que ya la sensibilidad no es la óptima con esta función pueden calibrarlo de forma muy sencilla nos aparece aquí un punto toquemos aquí nuevamente aquí cada una no sé si alcanzan a ver esta es una función pues bueno para uso normalmente de la parte técnica pero es muy sencillo calibrarla ahí tenemos tocando cada uno de los puntos en pantalla nos permite hacer la calibración correcta del equipo estas son las funciones que comprende nuestro equipo de seis canales nos vemos en la próxima Gracias.